Para todos ustedes, el 92 será el año de la Expo y de las Olimpiadas, pero para mí fue el año en el que conocí a Loquillo. Gracias, Loquillo, por ser real. Bien, yo también te recuerdo, mirándote fijamente a los ojos desde esa carpeta, mientras escuchabas los viejos temas de los Rolling Stones. Bueno, Loquillo y los Stones, todo esta noche. Junto a los veteranos hemos querido ser un poco profetas e introducir en el programa a aquellos artistas que están a punto de conseguir el mayor de los éxitos. No nos equivocamos al presentarles a este artista. Con ustedes, Alejandro Sanz.